que sale también en 2007 bueno buenas a todos el chat ha decidido particularmente que vamos a jugar al Rogue Galaxy va a ser nuestra nueva serie de los miércoles y aquí estamos seteando la resolución y esas cosas vamos allá o se ha roto, se ha congelado no funciona, tenemos que jugar al dothack que no, que es mentira espera, han sido 30 minutos madre de dios ah bueno, está creado también por Japan Studio que es algo que ya no existe y de este juego sé muy poco o sea, solo he probado que funciona he probado un poco el combate pero nada lo que sí sé que quiero cambiar estas dos cosas porque invertida es bien es normal vale y quiero dejar el auto fijar enemigo eso es el 5 que maravilla estos son los que hicieron el Dark Cloud Japan Studio F arriba es arriba no arriba es abajo y derecha es izquierda por eso lo he cambiado por eso lo he invertido lo he invertido a normal invertida es arriba es arriba sí bueno pues vamos allá Rogue Galaxy historia la guerra que divide la galaxia ha ensombrecido el lejano planeta desértico de Rosa muy valorado por sus recursos naturales Rosa ha sido sometido al control directo de la federación longardiana en un intento por prevenir una invasión draxiana bajo la atenta vigilancia de longardia sus esclavizados habitantes tienen prohibido salir del planeta por cierto este juego es un adelantado a su tiempo vale si pulsas Start puedes elegir puedes pulsar Start durante una secuencia y pausas la secuencia y luego puedes saltártela o seguir viendo la secuencia en estas pantallas esto era una pantalla de carga vale entonces si hubiese pulsado Start se habría visto abajo la barra de carga de cuánto lleva cargado del juego antes de dejarnos seguir y algunas cositas así de estas tiene el juego que son curiosas ya os digo este juego cuando lo estaban haciendo antes de que saliera vale preveían preveían vender un millón de copias en Japón acabo vendiendo trescientas y pico mil vale pero en un año vale luego supongo que con el tiempo más porque este juego volvió a salir en 2015 para PlayStation 4 en la PlayStation Network con un rescalado a 1080p y probablemente con mejor rendimiento porque ya veréis que resca un poco pero bueno primero Animus que no me los he visto vale me los he saltado todas las veces que he probado el juego buenas no me los he saltado no me los he saltado Entonces supone que estamos atrapados en el planeta ¿Estás seguro que él está en esta ciudad de atrás, Bumpkin? La información vino de una fuente credible. Él está bien. Debería estar hiding en algún lugar en Rosa. ¿Desertclaw? Es uno de la galaxia's top hunters. Tal vez que él ha tenido sus mits en un montón de dos y está en el lugar de vivir en algún lugar. No me parece que estaría gastando su tiempo en esta tierra de la tierra. No te preocupes, él está en algún lugar en este planeta. Mis instintos son infallible. ¿Vale? 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 Si me hubiera. Si me hubiera. Están bastante incantos. Además, puedo usar esto para determinar si es el real. Solo dejarlo con Steve, ¿vale? ¿Vale? Bueno, el capítulo va a ser muy cheesado si no encontremos. Así que debería pasar con esto. Sé, sé, sé. Obviamente estos son... Son R2, D2 y C3P. Yo creo que la historia es que nos van a confundir. Con la persona que están buscando. Eso es todo lo que sé de la trama de este juego. El gordo no es robot. Solo lleva máscara o algo de eso. Y bueno, nosotros somos básicamente un look, Skywalker. Vale. Solo que igual lloramos menos. Tuckeredo, ¿eh? Lo hiciste muy bien, chico. Dos de la talla de la talla de la talla. Bien, amigo. Te encontraste tu cuota. Y aquí está tu pagación. ¿Es todo? ¿No puedes gastar un poco de más? ¿Me viste? No trajimos mucho con nosotros, ¿sabes? Además, los slaves como tú deberían ser gratos. Y nos tratamos de compartir nuestras raciones. Huh. No estoy haciendo esto para mi salud, ¿sabes? Normalmente el pago se establece antes. Pero bueno. Esto es todo lo que tengo hoy. Esos guardiános longos se están a poco más grandes para sus brindos. ¿Vas a dejarlo de salir con eso? No, no. No se hagan tan trabajo. No te preocupes por eso. Por lo tanto, ha sido dos años que Rosa ha estado en el régimen de Longuardia. Están todavía struggling para acostumbrarnos a este lugar. Estamos de pronto a la oportunidad. Man. ¿Por qué tiene que habernos de falado en esta guerra? Ah... ¿Habes? Estaba tan tranquila. Longuardianos no todos son malos, ¿no? Ahora que sus observaciones están en la puerta, Los trenes salen siempre a la hora Pues no le va bien Jaster He olvidado su nombre Se llama Jaster Lo siento, nunca había visto la secuencia, ¿vale? Ya digo que las había asaltado Porque aquí la historia, ¿vale? Es, pulsas Start y tienes el continuar jugando Volver al inicio y saltar Puedes volver a verte las escenas Ojo, cuidado Estoy seguro que podrías haberme hecho tu nombre más rápido que eso Vale, entonces nos van a explicar cómo funcionan las cosas Pero básicamente Tenemos bloqueo como en Cierto otro juego al que hemos estado jugando recientemente De PlayStation 2 Tenemos combate así en tiempo real Y si os fijáis Bueno, pues eso No pierdas de vista el indicador de acción Este indicador disminuye siempre que atacas Usa su nobilidad de objeto Una vez agotado este indicador Lo podrás volver a atacar hasta que se cargue Que es Los puntitos esos Vale Se llama encapuch Se llama encapuchado Cuando lo miras fuera Una vez agotado el indicador Aparecerá el icono exclamación Indicando que ya no puedes atacar Espera a que el indicador se cargue Mientras te desplazas y proteges Cuando vuelva a estar cargado El icono atacar Indicará que puedes volver a luchar Si consigues proteger Si te consigues proteger De un ataque enemigo Con bloquear El indicador de acción Se recargará de inmediato Si está vacío No todos los ataques se pueden bloquear Y bueno Aquí tenemos las cosas que podemos hacer Vamos a saltar, es verdad Vamos a defendernos Atención Algunos ataques no pueden defenderse Abrir el menú Con triángulo Tenemos cosas Ah, perdón Ya podemos Y acabamos nuestro primer combate Encapuch Es nivel 20 Así que Nos está succionando Toda la experiencia Encapucho No puedo decirte mi nombre Es secreto Pero no tengo nombre Vale, el caso es si lo puede saltar Y hay combates aleatorios Vale, si nos quedamos dando vueltas por aquí Por los sitios Vamos a tener combates Dentro de la iglesia no Pero bueno O sea, podemos La gente no En la ayuda de Longardia ¿Quién sabe qué habría pasado? Les debemos una Ese es un traidor a la patria Padre Raúl He oído que un gigante Ha estado aplastándolo todo por los alrededores Imagino que sea una bestia De tipo humanoide O sea, lo que sea Ten cuidado ahí fuera, Jaster Bueno Creo que no tenemos que hablar con nadie aquí Simplemente tenemos que seguir el camino Tenemos el mapa ese ahí abajo Podemos verlo aquí Podemos movernos por él Y Tengo los controles puestos bien Y en el menú Nos faltan cosas, ¿vale? Pero El sistema este de revelación Si no me equivoco Aquí está Vale, hay que tener en cuenta que este Este juego es Post Final Fantasy X Y este juego está compitiendo de salida Con el Final Fantasy XII Vale Era Era un poco la cosa ahí, ¿no? Que tenía el sistema ese que Que cada vez que menciono Final Fantasy XII Oye, ¿me gustaría probar el Final Fantasy XII algún día? No, tío No juegues esa puta fiesta Bueno No sé ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi trabajo es vigilar este sitio No es que me esté escondiendo ni nada así Baja Vaya, por Dios Más combate Quería mirar Ah, vale Eso era Con En combate con el pad digital Eh Haces Marcas Blanco Pero tienes que Eso es Es un poco extraño Me tengo que acostumbrar a este combate, ¿vale? Es un poco raro Yo no sé si me gusta o no me gusta Cada vez que digo Joder, oye, pues Tengo la versión HD y esas cosas La gente enseguida Se me echa el pescuelo Como, nooo Pero igual es la misma gente que Que tiene No Sé que tiene cosas que son un poco Peñazo Que rollo Que hay armas y cosas Que son aleatorias, ¿no? Selecciona guardar Cuando estés en transportador Vale Si pierdes durante el combate Financiar la partida Así que guarda de vez en cuando Vale Y podemos Ah, y Podemos teleportarnos con esto Solo funciona entre transportadores Del mismo planeta Vale Al subirte a un transportador Los puntos de salud Y los puntos de Habilidad PA O sea Acción Es que Es un poco Sé que habilidad es con H Pero me imagino Bueno, no, no Qué cojones Si es PS En inglés No creo que fuera AP No sé Sin embargo Esto no funciona Durante los combates Así que ojo Durante los combates No puedo guardar la partida Ni Muy gracioso, Kent Vas a guardar Bueno, qué tal se ve En el stream Que lo tengo puesto A baja resolución Por algún motivo Por costumbre Por ascenso Se ve muy bien Nice Pero eso La cosa es Sobre todo cuando están Spawneando los enemigos Va Bueno, entonces Como fijas Con arriba y abajo Fijas y desfijas Con izquierda y derecha Cambias de objetivo Y tenemos puesto el auto fijado Pero bueno Es que Recordad que iba un poco peor El juego O sea No va súper bien Pero Ahora es bastante bien Ahora es genial Vale Como abrir el mapa Indicador de entrada Salida Salida Tienda Ok Esto es indicador Si me va a mostrar puertas En el mapa Las puertas con indicación Eso Se puede abrir Para ellos Vale 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 Podría haber entrado ahí Bueno Supongo que tengo que ir por abajo Así que voy a venir por arriba Ha hecho beasts O beasts Y demasiadas abejas No puedes abrirlos En la llave de estrella ¿Qué es la llave de estrella? Bueno Tres pociones curativas A veces los aliados Te dan Sugerencias En combate Y Si las haces En la te sugieren Rápidamente O sea Te sugieren Usar una Una Poción curativa Entonces si pulsas L1 Creo En el momento Pues el aliado Te cura Y ya está Esperando Ya estamos Está un pelín alto Vamos a bajar El volumen Eh Opciones No sé En qué estaba pensando Cuando Cuando se me ocurrió Pensar Que Que tal vez Tal vez habría aquí ¿Te imaginas? Vamos a bajar Lo de lo es De lo que es Ahí ¿Qué tal? No había opción De volumen No sé si lo he bajado Si se nota Voy a dejarlo 4 decibelios Debería ser un Vale Decidme ¿Qué tal suena? Si no lo puedo Bajar de ahí arriba Yo no he notado Diferencia Ahora sí No he notado Diferencia En los primeros 3 decibelios Pero en el cuarto sí Tengo puesto Segundín Que Supongo que también Depende de Ahora sí Lo bajo Un pelín más Ahí a menos 4,6 No sé No sé Tenéis que decirme Vosotros Yo lo oigo bien Pero claro Los efectos sonoros Eran más altos Que la música El caso es que no tiene Vale No O sea El sonido Puedo ponerlo En estéreo O en mono Esas son mis opciones También aquí Es que la música Está loquísima En este trozo 3 Hemos votado 4 veces La primera votación La he rehecho Porque ha habido Un empate a 3 Uy Quería que tenía este A ver Saltar Vale Saltar No cuesta No cuesta No cuesta acción Vale Que nombre Exagerado No sé si debe Algo destruir Las cosas Supongo que las puedo Agarrar Eso es Eso es interactuar Con el entorno Casi somos Nivel 3 Oye No No Pero Esto Cámara de batalla Donde un combate Puedes seleccionar Altura con Serec La posición Permanecerá activa Para los siguientes combates También puedes ajustar La cámara En el apartado Sí Vale Ah Podemos verlo Desde arriba Igual se ve Igual más cómodo No sé por qué estoy Saltando tanto Quería Atizar a este Y quedaría sin energía Ah no Toma Buenas Ferminius Tienen pinta de que le puedes dar a los enemigos por las cosas Ah al tirarla Puede ser Coloca objetos para aprender habilidades Pulsa Ok Pulsa X en los paneles con una silueta Si tienes un objeto apropiado Colócalo Cuando completes un grupo Aprendes una habilidad Espada relámpago Los objetos solo se pueden colocar en grupos adyacentes a los complementos Vale Tenemos que Seguir un orden Supongo que si estuviéramos haciendo un speedrun o algo así Te diría Ah vale Eso creo que era lo que nos hacía falta A ver Jaster Vale Ponemos espada relámpago Tenemos Cinco Vale Y entonces esto nos abre Tres opciones Más ataque nivel 1 No tengo el objeto Marca redonda No tengo el objeto Atac incandescente nivel 1 No tengo el objeto Espada relámpago No tengo el objeto No tengo nada Pero bueno Tenemos espada relámpago Dos datos A la espada de poder del rayo Potenciando Potenciando su ataque Continuo imparable Destruye escudos Ok Es otro juego RPG Si Rogue Galaxy Vamos a entrar aquí Buenas Venimos a robar Esto es un botón ¿Es algo? Ah no Son libros No hay nadie En casa Más fácil O la patra La patra Para quedarse ahí fuera Tienes que querer morir Nunca vi tantas bestias Ya ha habido un respawn En mi cara Ha sido un poco Ah mira Es la llave de tierra No tengo llaves de nada ¿Se han dado cuenta Que tiene 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 el HDR Del Half-Life 2 Si esto continúa La ciudad Va a ser destruida Es altamente lluminante No hay nadie No hay nadie Envaded el pueblo Qué alegría El flujo No sé por qué le han puesto acento escocés Es terrible, la ciudad está destrozando A las bestias ¿Qué? ¿Estás seguro de que querías decir eso? Ah, no, vale Creía que era un error de la traducción Espera, lo he dicho al revés Bueno, como sea, es malo Pero No sé, es un juego level 5, ¿vale? Hay que todas las bestias han seguido a la ciudad Estamos acabados, no tienen fin Si tuviéramos armas más poderosas podríamos echar esas cosas de aquí Es que no me puedo fiar, no me puedo fiar One God Es una emergencia, una catástrofe, hay bestias por toda la ciudad Adiós Ah, que puedo Oh 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 Ponto guardado y recuperación y todo eso Ah, y ahora me puedo terseportar Sí, claro que voy mal O sea, es que después de Dark Cloud Me espero cualquier cosa, ¿sabes? Aunque bueno, han pasado ya Para este juego ya han pasado unos cuantos años Se nota, ¿no? Además Que aquí ya Ya no daba más la consola A ver Con triángulo Eh, sacamos cosas Vale Ahí, se para el juego Nice Y esto cuesta 6 pas Lo primero que hago es cobrar A ver Lo que no sé es que es Ah, lo de arriba creo que es la Táctica Buen Buen Lanzamiento Ya que estoy Al lado de esto Voy a Voy a fingir que no ha pasado nada de esto Demasiadas bees Ah, no hay cofre aquí Sí, o sea La diferencia Gráficamente Entre este juego Y el Dark Cloud Siendo la misma consola Sí, sí O sea, se nota Es decir Misma consola Y misma desarrolladora ¿Vale? Es No quería soltar La costumbre Uf 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 Eh Oye No, la puerta Tesoro Huele raro Pero dime cómo te llamas Al menos Tengo como carapán ¿No? El Jaster este Ok No estoy usando emulador Estoy jugando en la Playstation 2 Obtenía la espada de las 7 estrellas Buscador del desierto Estamos capturando con un Retrotink El registro de combates Estás jugando en la Playstation 2 1 o en la Playstation 2 2 No En la que tengo enchufada La que tengo con el chip El chip Matrix V5 Fat Joder No sé A que lo reventamos Jaster Me lo he pensado Me lo he pensado Ya no quiero Métodos de recuperación Vale, si podemos curarnos Ya lo suponía Vale, vamos a poner Esto Seguro que les hubo Uno de daño Algunas bestias solo son vulnerables En determinadas zonas de su cuerpo Salta y pega Vale Quiero saltar Ahí está Ja Ja No mal que la de detrás se ha vuelto loca Y no está participando Que si no Vale, tenemos que esperar Ahora Oh no Vale Supongo que podría haberla bloqueado No 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 Estaba pegando En un horizontal Casito Se va por la espada Sí Ah Por eso nos confundan No hay duda Y vean lo que tiene ahí Esa es la arma de Deseret Klau Deseret Seeker Esa es la arma de 7 galácticas Así que eso significa que Tienes que ser El legendario Deseret Klau Bueno Recordad Que el El legendario Cazador Garra del desierto Era nivel 20 Bueno Ahora No somos los cazadores Misión terminada Vamos a ir Vamos 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 Tú también Míster Wow Espera un segundo ¿Qué estás tratando de hacer? Mira Tengo que cuidar De esa hermana ¿Tú estás en camino? ¿Por qué no me preocupa? ¿Tú estás en camino? ¡Vamos a ir ahora, o esa cosa va destruir el ciudadano! ¡Let me ir! ¡Eso es nuestro Claw, un hombre de unbendente determinación! ¡Ah, lo que sea, nos acompaña a ti en tu carrera de lucha, ¿no? Y esta pequeña escapada está terminada. ¡Vamos con nosotros! ¿Es ideal? ¿Ah? ¿Qué deberías ir? Estabas diciendo que querías irte a este planeta. ¡Simon y Steve se han unido al grupo! No es Simon, es Simon. ¿Puedes cambiar al personaje que controlas? Que no lo vamos a hacer. Aunque creo que hay enemigos que solo les puedes hacer daño con algunos personajes y cosas así. Saca el máximo partido de las ventajas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora lo entiendo, este juego es Dark Cloud 3. Va a haber una puerta, ¿no? Que tengo que cambiar de personaje para abrir un cristal. Cosas así. Saca el máximo partido de las ventajas de cada uno para alcanzar la victoria. Suspensosamente parecido. Es de la misma desarrolladora, además, digo. Escaqueaste del 2, pero no del 3. Durante un combate puedes cambiar de personaje directamente en el menú de combate. Si estás explorando, pulsa el botón L3. Cambia el equipamiento de tu equipo desde... Al que consigas nuevas armas, no puedes usar hasta que no las equipas. Gracias. El equipamiento solo se puede cambiar directamente desde el apartado de objetos en el menú principal. O sea... Sí. Bueno, insisto. Si no os gusta... Vale, esa es mi presa. Si no os gusta el juego, la culpa es de... Es de Ken Thandrill. Vamos a ver, Jaster. Sigo sin tener nada de esto, ¿no? Pero ahora tenemos... Tenemos uno de estos. Tenemos... No tengo una marca, o sea, no tengo... Un... Lo que sea eso. ¿Y tú? Tenemos una bebida reconstituyente. Y necesitamos... Marca en forma de accesorio. Ok. Y entonces, en objetos... No, en objetos no. ¿En aliados? Soy mi propio aliado. Espada preciosa adquirida del encapuchado. Solo los elegidos pueden liberar su auténtico poder. O sea, yo. Tenemos una... Ah, es verdad, no he disparado. Se me ha olvidado. Con cuadrado disparas. Y para las criaturas aéreas igual es mejor que estar todo el rato saltando. Eh... Ok. Bueno. Bueno. Vale. No hay botón de organizar. Cuando ven que eso ya está. Es el delatador. Sí. Kent botó once veces. Entonces ya va a poder trabajar con el legendario. No quería hablar contigo. Quería abrir la... Ah, es... ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿Es esta? Carne, huesos... Esas cosas. Esta... Esta era la que no podía abrir, ¿no? Sí. Estamos allá del sol. Y esto es lo que he intentado abrir y... Y ha salido la escena esa. A ver. Uy. Bueno, supongo que puedo hablar con ustedes. Personas. Pero... Me habría gustado más robar. Parece que las bestias se han estado destrozando todo ahí fuera. ¿Cuándo se convirtió esta ciudad en una trampa mortal? He oído que una fuerza de subyugación se dirige al distrito residencial. De verdad, esta es una buena idea. Tenía... What? Espera. Ah... Quiero salir. Ya. Estaba parpadeando. Ah, sí. Pero... Pero antes no podía, ¿no? Lo he intentado. O sea... Vale, no tengo nada de esto. Estaba... Estaba puesto en otro sitio. Estaba mirando... ¿Qué ha pasado? Ah, estaba mirando las de arriba. Ah... No tengo ese objeto. Ahora sí. Cuidado. Ah... Que se rompe. A ver... Quiero... Hacer esto. Sacar la vereta. Mucho mejor. Negrón de la sugerencia de otros aliados. Darles órdenes siguiendo la recuperación. Vale. Cortina de humo. Ochro. No, muy bien. Mucho mejor. Pues, no. Vale. A ver, punto de guardado y esas cosas... Cerca del agua Sí, o sea, este juego he leído Que tiene no sé qué movidas Con las pantallas de carga Como que no hay Pero no sé No sé A ver Si vas a acabar con esa bestia A lo mejor será que primero te prepares Y si espero que te mate Y compro después ¿Por qué me sale? O sea, esto es lo que necesito Esto no es lo que tengo ya Revelación, sí Próximamente O sea, estos dos no los tenía ya Bueno, estos son los que tienen ya equipados Fruta Sánchez Puedes disparar infinito, sí Lo que pasa es que Cuesta lo mismo que pegar O sea, te va bajando La barra de acción Y haces menos daño Entiendo Compro uno Sigue parpadeando Bueno, dos no Me voy a comprar solo una Estoy confuso con esto ¿Cuántas tengo encima? 18 18 curas Ya Madre mía O sea Ah, pues sí Esta es la otra tuya Y tú tienes Esto de aquí Vale, pero bueno Ok Y si Ahora que están puestos Vale, ya no salen Entonces Es relativamente fácil Ver lo que puedes Querer comprar Que monesta OP Anda, mira Esto no lo había visto Me llevo esta sin pagar Si no os importa Lo que se rompe Oh Embarazarete de plata Ey, eso era de revelación también, ¿no? Sí Particularmente para ti Mira, aquí está No a skill Fuerza lanzamiento No sé Nombre Una fruta Sánchez Vale, ahora Lo tengo ahí para otra Aliento cálido Supongo que puedo comprar A ver qué hace esto Duplica fuerza y alcance de objetos arrojadizos Continuo, imparable ¿Qué bien me es eso hoy? Porque Twitch me dice Que mi Prime está disponible Hasta las 19 por la mañana ¿Pero qué hora es? Apenas me deje Pues no sé Es que Creo que depende Literalmente De cuándo te suscribieras Ark O sea, como que Te suscribe 30 días O algo así Y Empieza a contar En cuánto te suscribes Y Y 30 días exactos Así que Me imagino No lo sé Porque Yo del Prime Nunca me entero O sea, del mío Vale Lo tengo con mi hermana Y siempre es como Tengo que renovar ya el Prime Y nunca es Nunca es cuando miro Chico de oro Hey, tabla de hierro Qué bien Qué suerte Eso era algo para alguien Es que ahora que no tengo habilidades con nadie Casi Mira Electro puño No dice que está disponible Ya No sé Igual Haz un F5 A ver si Esto es lo mismo Que espada de relámpago No 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 te sé De sentir Ah, hay ataques cargados también No sabía Ah, vale Por eso está lo de destruir escudos Vamos a quitarnos un par de estos Ah, alguien me ha destruido el escudo ya Oye, que me muero No quería hacer esto Quería hacer el E2 Resurrección Sí Otra resurrección Por favor Vale, me voy a curar Yo En lugar de esperar a que me salga Porque veo que Ah, encima Se para el juego Vale, a ver Joder, se ha muerto otra vez No, no veo Aquí No puede ser Vale Vale, hay que colmarse ojo Bueno Pues ¿Cuál era el segundo juego Que más había sido votado? Madre mía Me ha andado Me ha andado bien Lo malo es que no he guardado Como tal Creo Al final O sea, he guardado He guardado Antes de comprar Cerca de la tienda El encap ¡Oh! El encapuchado ¿Veis? Si pulso Start Ahí está la pantalla La barra de carga Pero bueno, ahí nos cuenta Supongo que aquí Si estuviéramos cargando Del DVD Pues iría más lento Vale Voy a mirar Porque entonces creo que aquí Lo que pasa es que no No había sacado esto todavía Vamos a comprar una fruta Sánchez Que sabemos que va a ser Necesaria No hay ganas que se abre Lejara Tengo mucho tiempo Buenas, Manu Vale, a ver Esto es el super tiro De hecho Podría simplemente Podría usar el golpe rayo este Este igual me cae después Vamos a guardar con esto Vamos a guardar con esto Voy a apuesto Que sí O sea, primero no querías ir Primero te importaba Toda una mierda Y ahora Ahora cuántos combates nos salen Esta vez Hay que salir combate este Aquí está Vale Pues hemos Espada relámpago Y sí, sí Esto ya sabemos Pero esta vez No me importa Porque soy imparable No sé qué Sinergia He dicho que se cure No, al otro Ya está A la primera Ahora dan a tus aliados Cómo luchar En la partida de estrategia Ok También puedes Dar una orden de equipo Ah, es verdad Bueno, ahora no puedo pulsar Cuadrado Pero podría Pulsar cuadrado Mira cómo corre el robot este El largo Bueno, el robot Hola, Hedy ¿Qué son estos temblores? Es como si la casa se viniera abajo No puedo saquear nada aquí No te lo hubiese el mérito En realidad el mérito Es de Kent Que es el que Ha votado 11 veces Estazos de perro Me atacan también What the fuck Hay otro brazo de plata Con eso creo que puedo Mejorar a alguien algo A ver En estrategia Que tengo Ah Esto es lo que es El orden de equipo Todo por el todo Mismo objetivo Mismo objetivo En lugar de Vamos a ver Es mala idea A ver ¿Qué te ponemos con esto? Amplificación Ok Ya acabo de Diñarla Por primera vez Vamos Jardgaming Buenas Eh 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 Ah Cajas Como no se me ocurrió Ojo Juro que no las había visto Al venir Porque iba mirando Para otro lado Hola Fatma ¿Qué pasa con estos tipos raros Paseándose por la ciudad Hace un momento como este? ¿Nosotros? Señor Usted está ahí fuera En la calle Y nadie le ha dicho nada Nada Aquí lo vemos Al Marcos este Por ejemplo Que no está haciendo nada Al lado del punto de guardado Vale No vamos a volver a hacer esto Porque en total Tenemos Tío se llama Fatma ¿Qué quieres? No Ese no Aquel Ese es Destruye escudo No He tirado una poción curativa Y Ha sido mala idea No voy a resucitar a este Porque estamos Vamos a hablar del punto de guardado Eso fue un difícil Supongo que en español No es tan gracioso No era Fatma A ver A ver Hemos visto su punto débil Es una salamandra Mark 8 Pero ¿Por qué? ¿Por qué eres tan borde Con estos señores? Que simplemente No quieren morir Bueno Ahí no le estoy haciendo nada Ah Hay más sitios En los que pegarle Las patas Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? Ay Qué Qué sentido Robot Lo que estás diciendo Ah pues Pues igual Sí que no tengo Más munición Oye Justo he bloqueado Habéis visto Qué hábil soy Oh man Oh man Oh my god Oh my god Magnatan con el Segundín Hola holita Hola juego nuevo Suscripción nueva Nueve meses ya Magnatan Bienvenido de vuelta Al nido Muchísimas gracias Por el prime Muy apreciado Y Y bueno Bienvenido De vuelta al stream Ah que me cuesta Me cuesta puntos de acción Gastar objetos O sea curar No quería Bueno Quería hacer la cura Aquí Very much appreciation Vale Ahora se debería abrir No sé qué Eso Ah Había un JL Con siete meses Buas noites Buas noites Hombre Nos ha hablado del universo Más o menos En ello estamos Muchísimas gracias Por la suscripción También Bienvenido de vuelta al nido ¿Qué es eso? Me has quedado unas plataformas Pero que me he de hacer Plataformas Vamos a tener problemas Este juego yo Que listo Tienes que equipar La monografía Primero Antes de usarlo Ahora es tu oportunidad ¡Vale a él Mr. Claw! Mr. Claw No agarra Ya es más Ya lo tengo equipado Dispara con cuidado O sea Disparas a un enemigo Aparecerán plataformas monográficas Ok Me ha quedado un toque Me he saltado una plataforma entera Pero van a ver que juego mal Tienes que lucho mal Vale Vale O sea O sea Como un lucho Un lucho Necesita su ayuda O sea O sea Me he se siente Que lo que le hace Me he Me he Me he ¿Es realmente Claw Tienes que Seguirá Que se ve Más Un maestro Real No necesitas Que se engan Puede No Pero Tienes que 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 Tengo que imitar el fuego para empezar. Estoy en llamas. Buenas, Luis. Vale, entonces ya simplemente le tengo que matar. Entonces supongo que puedo usar esta. Eso le ha dolido. Eso me ha dolido a mí. Igual no estoy en buen sitio. Voy a curarme otra vez. No porque crea que me haga falta. Ya me ha quedado. Ah, creía que me iba a caer encima. Me quedé sin pila. O sea, bloqueando todavía cobro. No una barbaridad, vale, pero... Ah, la munición se ve arriba, coño. ¿Dónde va? Señora. Me voy a recargar así. Arter, ¿eh? Bueno, sí. Estoy en llamas. Igual no. He fallado. Me cago en mi vida. A ver. Menos mal que me han inflao a cosas de estas. Se murió. A la primera. Por cierto, no me llamo Desert Claw. Me llamo Jaster. Lo siento, entonces... ¿Por qué han ganado experiencia a los otros? Si solo han estado mirando. Claro, han aprendido. Han aprendido a ver. Y si no, me habrían matado, ¿no? Y habrían dicho... Jaster Rogue. Jaster, ¿eh? ¡Bien! Es un poco extraño seguir llamándote Desert Claw. Así que, de ahora, si es bien con ti, voy a llamarte Jaster. Aquí está, sí. Ahora, vamos a ir a negociar. Voy a estar directo con ti. Nuestro boss dice que quiere contratarte. ¿Vos vayas con nosotros? ¡Vayas conmigo! ¿Qué? ¿Qué? No es por qué. Eso es... ¡Bien! ¡Bien! ¿No es obvio? ¡Tu Desert Claw, el legendario bautista! Y nuestro boss tiene que ser parte de eso. Eso es tú. Que todo este juego era una gran confusión con esta aventura. Nuestro boss Captain Dorgan Goa a pirate among pirates. ¿Qué? Dorgan Goa? ¿The space pirate Dorgan Goa? ¿Tienes decir ¿Tienes que hacen viaje de espacio? ¡Tienes que de bien! ¡Tienes que somos grandes piratas! ¡Tienes que viajamos toda la galaxia! Digo, la ciencia tiene momentos pero la ciencia de un gran hermoso en el universo no es tan malo. ¿Me? ¡Upo en espacio! ¡Sí! Ahí está, despacio. ¡Grafikazos, grafikazos! Vamos yendo por la noche. El cálido de la traducción está bastante bien. ¿Cómo que no? Imaginaos que hay un desierto y te dicen tú ve recto por el desierto y encuentras nuestra nave. La vida real, ¿sabes? O sea, que eres ya... Ah, bueno, tú sales... Tú sales de Bilbao así en plan dirección... Dirección para Vitoria y sigues recto y allí está. Gira todo recto. Busca los indicadores del siguiente episodio para avanzar la historia. Si un indicador está lejos sigue las flechas hasta encontrarlo. A veces puede que no haya indicador alguno. ¿Has marcado alguno? En estos casos aventúrate por donde prefieras. ¿Has ido un indicador y no había nada? Si el indicador es azul clarito el punto para avanzar puede estar situado a una altura distinta. Si sigues sin encontrar nada y el indicador es de color normal puede que la altura difiera ligeramente así que es un vistazo en busca de posibles senderos cercanos. Alquila un Yago al mercader de Yagos en la puerta oeste y luego sale el desierto para poder comenzar finalmente tus viajes hacia el espacio. Si quieres ver a alguien antes de irte es momento de hacerlo. Una vez que salgas a alguien no podrás volver durante un tiempo. El distrito residencial podrás aquí objetos para el flujo de revelación armas y más cosas. Seguro que hay que prepararte bien para tu aventura y no olvides guardar 200 tetas para alquilar un Yago. No va a haber más combates ya entonces. Ahora tenemos más tiendas. Mira cómo corre ese. Corre como yo menos un normal. A ver. Le hago por los juegos de level 5. No es... No lo estoy jugando porque sea de level 5. Lo estoy jugando porque era un juego que tenía ahí puesto que me llamaba la atención alguien... Bueno... Varias personas me lo han sugerido. Y yo lo estoy autorizado. Y lo probé un poco y dije... Hombre, la verdad es que... Ah, que va a seguir habiendo hostias. Crea que esto ya... Entonces eso de guarda 200 pavos era mentira. Bueno, esa. Esa es peligrosa. Sí, sí. Te atacan los pollos. ¿Sabes? Solo quería dar una vuelta alrededor de esto. Ah, de hecho por aquí. O sea... Pero tío, es que esto es gigante. Puerto espacial más adelante. No podemos ir por ahí todavía. Bueno, podemos ir, pero... Pero no queremos ir. Cofre. Vale, pues probamos las tiendas. He hecho las drogas a los chocobos. Son chocobos de la calle. A ver. Mohandis. Esta tienda también se salvo. No tenemos mucha variedad, pero por favor, echa un vistazo. No sé por qué le he puesto sabor. Eh... Estoy confuso porque... A ver, técnicamente podría comprar esto, pero quiero comprar esto... O sea... O sea, sí, ¿no? Me sube todo. Me sube el daño, me sube... Tío... ¿Notáis algo ahí en esos... esos... cinco elementos? Fuego, hielo, eléctrico... el poder baja, el poder baja, es verdad. Pero suben los cinco elementos... viento... sagrado... maldita sea, que sí que es el Dark Cloud 3 este juego. No, o sea... Si es que no puedes abrir el menú en las tiendas, es un poco raro. Si es que tengas que salir fuera para... para ver esto. No noto nada. Quiero mirar... el equipo este... Ah, este es... Jaster nivel 3. Es una espada de nivel 3. Eso es. Poder 35. Que prende fuego al enemigo, por lo visto. Nah. No usa el mismo motor, se nota que no. Joder, tiene muchísimas más cosas que... visualmente, que el Dark Cloud. A menos que el 1. Igual que el Dark Clorical, puede ser el mismo motor. Es una suerte que las bestias no nos aplastaran. No hay tienda, no hay negocios. No hay tienda, no hay negocios, ¿me entiendes? Vamos dentro. ¿Dentro de qué? Está usted loco, señor. Vale, quiero un cubo de hierro. Por favor. Plátano maduro. Leche de llago. Voy a comprar unas pocas pociones. De hecho, voy a comprar... todos los cubos de hierro, porque no sé si me dan falta. parece pequeño lo de revelación esto. O sea, el mapa este parece pequeño, pero al mismo tiempo... al mismo tiempo... Vale, al mismo tiempo... parece que va a dar... horas. Vale, voy a guardar y vamos a... al siguiente sitio. Tecnicamente, supongo que podría... podría... lo que voy a hacer va a ser volver... al principio para... me pega dos veces. Ojo, cuidado. Ceniza flor de sueño. ¿Lo quieres hablar con el... señor de... cambiar puntos? ¿Has ganado puntos de cazador... por vencer a esas bestias? Ok. Subida 96. Hey, he empujado a... cocodrilo, lugo, uva gris, rust, stormy... Ego Master. Estoy justo detrás del... lago carmesí. Mondo Vol Rock. Pixel Shader. Musquita Dube. Señor Salamandra. Domingo Controve. Negros Mizarre. Rosina Almaviva. Tiburón Salvaje. Joffrey Punk. Elementos Claridad. Baja Norta. Emilatera Momera Pekka. Sirus Fruz. Lionel. El heroico. Ya he superado a... a Igo Master. Don Perriño. Helmut Eldorado. Regalo Serafita. Morgan Frys. Tenten. Un momento. Pero pone... Ah, ya no puedo verlos. Quiero... ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven aquí? Bueno, quería teleportarme... en Salgin, acerca de la iglesia. Para hablar con el cura. Y luego nos vamos. Típicos nombres de anime. No me extrañeré que te encontraras un amigo hermano también. Amigo hermano. Ey, hay un cofre aquí. Al principio de todo. Que no había visto. Colgante de cúmulo. Ey, eso lo tengo que poner. Revelación. ¿Dónde estaba? ¿Aquí? No, esto es... La ceniza de flor de sueño. ¿Esto qué nos da? Había nueva. Viento del desierto. Nice. Y... No... Tenía algo de un colgante. Igual no era para este personaje. ¿Qué hace esto? Levanta el fuerte viento del desierto para atacar enemigos. Instante. No instantáneo. Y es daño de viento. Es como... Es como Toan. Su arma base es de viento. Su primera habilidad es de viento. A ver, tiro... Vale, tenemos escena y todo. Fíjate. Nos lo habríamos perdido. Va a ser un pilota. Parece que las cosas se calientan ahí. Sí. Pero fue un poco más difícil que lo usual. Estoy feliz de que estés bien. Me también. Pero, escúchame... Raúl... ¿Qué es eso? Eh... No importa. ¿Qué está pasando, Chester? Buenas, Iván. Me he abandonado en las paredes de la iglesia. Y me he levantado para ser quien soy hoy. Pero he alcanzado la pubertad. ¿Estás bien? ¿Me he quedado? ¿Habéis que ir? Bueno, voy a ir a la profundidad de campo. Bien. Efectos de profundidad de campo. ¿No le vas a decir eso a tu padre adoptivo? ¿No le vas a decir... Por cierto, me van a ir a unos piratas. Tardaré en volver. Hoy no vengo a cenar. Es un mierdoso. Otro cofre. Otro cofre. Otro cofre. No, 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 no. ¿Qué me ha dado exactamente? ¿Era algo? Pues no sé, no sé, Henry. ¿Cuándo seguiremos? Bueno, no seguimos nunca. Es lo que hay. ¿No he sacado una pistola de no sé qué? No era una de estas. No, esto es una de llamadas de misiles. Ah, no, spray frío. Ah, es nivel 11 para... para Simón. Soy personal autorizado. Eh, yo soy personal autorizado. No, está cerrada, cariño. Tiene grandes comentarios. Esos comentarios se pueden desactivar y entiendo por qué. Vamos a guardar y nos piramos. No, no, este salió en español. Salió en español y sale... Y estamos jugando a las 60 Hz porque el juego también tiene eso. Este juego está muy cuidado. Pensaban que iba a ser la superbomba este juego cuando lo hicieron. Les iba a sacar de pobres. No, pero, o sea, esperaban que fuera... Para vender bien y todo eso. Bueno, voy a mirar a la puerta por aquí. Ah, no, eso era la puerta espacial. Que leen por color. Vámonos. Era fuera de las puertas occidentales, ¿verdad? A ver, rasca un poco y eso. Dragon Quest VIII es de la época también. Y... Hombre, esta ciudad igual es un poco más impresionante. Simplemente en tamaño y eso. Pero... Diría que, por ejemplo, el estilo visual del Dragon Quest VIII igual es un poco más... Mejor, porque aquí... Aquí hay una mezcla un poco extraña. Esto es un poco... Es animu, pero al mismo tiempo todavía tiene como mucho 3D. Vale. No sé cómo decirlo. Y a las otras ciudades. Hay ciudades más impresionantes, supongo, ¿no? A ver, hay otros planetas. Vale, a ver. Katahari. Paso el desierto del este, puedo alquilarte este llago. ¿200 te parece bien? No. Yo cuando esté... No, 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 no. Es que no me parece bien. Mi llago tiene buena piel y corre como el viento. Tiene buena piel. Y ahí tienes. Todo recto, tengo que ir. Dime. ¡Oh, no! Raúl, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que pudieras simplemente irse sin decir nada. Sí. Me siento desgraciado. No quería que te involucraras. ¿Me? ¿Para que te? ¿Para que te vas a dejar este planeta y viajar a través del espacio? Quiero ver nuevas cosas y aprender sobre esta vasta galaxia que vivimos en. Ha sido mi sueño desde que era pequeño. Pero si no te vas a detener. Sabía que este día llegaría. Dilo, 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 dilo. Sabía que este día no llegaría. Dilo. Muchas gracias por me levantarme y cuidarme de mí. Bueno, salgo. Espera. Pero te vas a ir andando, que te has dejado la mula ahí. Siempre sabía que este día llegaría. ¡Sí! En inglés, de hecho, ha dicho que sabía que este día llegaría. Siempre miraríamos a las estrellas juntos. Sí. Claro que me recuerdo. Miraríamos a las estrellas. Y hablábamos sobre el espacio exterior. ¿Sabes, Raúl? Me he hecho mi mente. Quiero ir al espacio un día. ¿En serio? ¿Y qué harías que te harías ahí? ¿Eh? Bueno, um... No sé. No sé. Pero todavía quiero ir, por supuesto. ¿Puedo, Raúl? ¿Eh? ¿Puedo? ¿Puedo? Claro que puedes, Jaster. Puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. ¿Eh? 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 Ahora, ahora, tus ojos están brillando, justo como ellos eran de entonces. Un pequeño bebé llorando hace 17 años. Vengo a pensar de ti como mi hijo. Y eso, mi niño, nunca, 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 nunca. Voy a esperar por tu vuelta. Estoy seguro que será un poco lento. Algún día, voy a salvar a todos en este planeta. No puedo dejar a Rosa permanecer en la escritura para siempre. Entonces quedaré aquí, esperando y pregando por tu suceso. Cuidado de ti, Chester. Tío, se ha hecho de noche y todavía no hemos salido. ¿Este o qué? Ah, no, vale. Ha sido todo recto. Es distinto el modelo en las secuencias, ¿no? Y así viene el final de un largo día. Venga Dawn, voy a dejar este planeta. Algo ahí está esperando por mí. Puedo sentirlo. Y por eso... voy a ir al espacio. He amanecido en los últimos 100 metros. ¡Hey, Chester! ¡Over aquí, big man! ¡Hey! ¡Woo! ¡What give! ¡What the! ¿Qué? ¡Huh! ¡Huh! A ver, se ha barcado al mal sitio. O sea, ha agarrado al bicho con uno de los tentáculos estos y lo acaba de echar a la boca, ¿no? ¿What? Pero no pégale otro tajo de eso, así lo partes por la mitad. Oye, pero... Pero no os subáis antes de que... Usa viento espacial, la nave esta. Oye, ¿no? ¿Vas a dejarme aquí? ¡Hey! ¡Chester! No hay sentimientos de corazón, ¿no? ¡Nos vamos a poner un buen cero de la lluvia para ti! ¡Son de a! ¡No voy a dejar de... ¡Nos voy a ver ahora! Ah, que son múltiples. Oh. Es, eh... Love Interest. Love Interest. Mac Person. Love Interest. O sea, yo creo que hay una waifu mejor en este juego. Creo que hay una arquera. La arquera tribal. Me cago en la puta. Me cago en la espada. Pues se ve bien. Las escenas también y eso. Yo de capturar, ¿vale? De que el juego, algo aparte, se vea bien. Me recuerda... La animación me recuerda un poco a... La peli esta, que era en blanco y negro, ¿cómo se llama Renaissance? Tiene, sí, sí, ha acabado un poco... Ahora, eso es lo que yo llamaba un cagón. Ver un monstruo tan grande y tan, casi me llevó a una espada de ropa. No, 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 no. No, 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 no. No importa, me salvé en el final. Escucha, esa chica atrás... ¿Pero decirle a Kassala? ¡Guau! ¡De verdad no gastas mucho tiempo! ¡Eso es Deseret Glow para ti! Escucha, no, no te vas a obtener alguna idea con ella, para decirte la verdad. Ella es... ...a gastos de envío más a duenas. El legendario Hunter, Deseret Glow. ¿Estás...Captain Dorgan Goa? ¿Huh? ¡Heh he heh! ¡Helio, bolto! ¡Apúntate a este niño! ¡Oh! Permítame introducir a Zegrim Gart, el blanco wolf. ¡Heh! ¡Heh! ¡270 dólares! ¡Heh! 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 ¡Va a subir de precio! ¡Heh! 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 No me había fijado en su cara, pero... ¡Oh! ¡Heh! 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 ¡Oh! ¡Horra! ¡Adiós, tú eres un Kruber oberto oficial en el Dorganock! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós que tenemos el Avengers Hunter a la parte de nuestro lado! ¡Nosă nada nos puede impedir! ¡Los magos del universo son nuestros para poderlo! El espacio, ahí está, detrás de esa mediriena. Al espacio. Sí, a PlayStation 1. ¿Qué tienen en otros planos? Bueno, con la Saturn, va perfecto. ¿Como qué? ¿Qué tipo de cosas tienes? Nunca he sido yo, así que no sé realmente. Oh, Raúl. Sí, el Pixel FX funcionaría. Y el OSS-C Pro también. Pero la verdad es que vale en el doble, probablemente, que este. Y 500 pavos seguro que cuestan. ¿En serio? Pero no voy a ir al espacio. O sea, sirve desde ordenadores de 8 bits hasta consolas modernas que saquen hasta 1080 y 720p. Puedes poner una Xbox, puedes poner una PlayStation 3 por componentes. No, no sirve para VGA. ¿Qué pasa? No, no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Oh, es cierto, me olvidé. Ahora vamos a ir a Zerard. ¿Zerard? Además, se muerta vídeo compuesto y cosas de esas. O sea, es... Y ese vídeo... Y tiene también una entrada... De Skart que está puesta al revés, además. Si le pones un cable Skart en el sitio que es, sale el cable para adelante, en lugar de para atrás. Porque por lo visto no había piezas para ponerlo para el otro lado. Bueno, a ver. Y, bueno, a ver. Idealmente tendría algo que hiciera esto mismo, pero que soportara también VGA. De modo que pudiera usarlo para los retro PCs. Y probablemente, llegado el momento, cambie este y el OSSC por un OSSC Pro o por el Pixel FX Morph. Que son... Que tienen VGA y los dos sacan 1440p, que es lo que yo quiero. Para todo lo que tengo hecho. Y el Pixel Morph, además, tiene rotación y cosas de esas. Este no tiene. Lo que sí tiene este... Este no sé si se notará en el stream. ¿Vale? Este no tiene muchas opciones. Puedes cambiar la resolución de salida. Está en 1440p. Tiene un par de modos distintos para 1080p, que os puedo enseñar. A ver. Para 720p, que ahora... Claro, por cómo tengo esto, ya veis que está recortado por los costados. 760p, esto si tienes una televisión de esas HD de la época. De cuando hacían eso. Puedes dejarlo simplemente progresivo. Puedes rellenar. Esto está... Estirando la imagen para arriba y para abajo. Lo que pasa es que... Puedes cortar el overscan. Y luego puedes mover la imagen arriba y abajo también con el mando. Vale. Así. Puedes... Encajar 960p en 1080p. Puedes ponerlo a 1200p. Y puedes ponerlo a 1440p, que es exactamente tres veces. 480p. Vaya. 480p. Luego tienes... Esto es guay porque yo no lo uso. A mí me gusta sacar las cosas en 4 tercios. Esta discusión la hemos tenido muchas veces. Vale. Pero por ejemplo... Sabéis... Esta discusión la tenía mucho con Jiru. Yo decía... En las teles eran 4 tercios. La imagen tiene que ser 4 tercios. Pero Jiru, por ejemplo, prefería... Que si un juego era 256 por 224... Fuera esa la resolución en pantalla. En lugar de tener píxeles que no fueran cuadrados. Entonces, con esto... Tienes modos de sampling específicos para... Aquí no lo puedo cambiar. Porque esto es 480i. Y no tiene todavía los estos. Pero puedes poner... Por ejemplo... Si le pones una Super Nintendo... Que haga el sampling perfecto de los píxeles. ¿Vale? O... Para que... Está perfecto. Es 8 séptimo. No 7 octavos. La Super Nintendo. Y no siempre. Que eso es cuando pones 256 por 240. Pero hay... Hay distintas resoluciones en la Super Nintendo también. Luego tiene distintas interpolaciones. Dos. Tiene esta. Que es la que es más nítida. Y luego tienes... Soft. Y aquí no se nota mucho. Pero si miramos el texto, por ejemplo... Vale. Pues... O sea, yo lo he dejado en Sharp. Porque se pierde un poco de detalle en los modelos 3D y eso. Pero en el texto se nota también. Que tienes... Pues eso. Pues un anti-alias o... O menos. O sea, o más... Enfocado. Vamos a decir. Eh... ¿Y qué más tiene? Puedes poner el Scanlines. Pero no puedes poner Scanlines a... A 480i. ¿Vale? Esto es solo para 240p. Tiene triple buffer y framelock. En este caso da igual. ¿Vale? Pero con PAL... Solo puedo usar framelock con mi capturadora. ¿Vale? Básicamente esto es cuánto lag le pones. Con triple buffer... Creo que tiene 4 milisegundos de lag. Con... Eh... Por ejemplo, cuando en el... Eh... Estás jugando en la Playstation 1. Y cambias... Abres el menú en el Silent Hill. O en el Chrono Cross. ¿Vale? Pues... Eh... En esos juegos... El juego es a 240p. Pero los menús son a 480i. Y en el LSSC, por ejemplo, pierdes la señal. Y luego, dependiendo de la capturadora que tengas, igual te cortan las pelotas. Porque si es una capturadora que tarda 10 segundos en resincronizar. Abres el menú. Tú lo estás... Yo lo estaría aquí viendo en el CRT. Cambio todo. Y para cuando acaba de sincronizar, cierro el menú y vuelve a desincronizarse. Y tiene que volver a... Esto. Y tienes el no signal o lo que sea. Con el triple buffer... No pierde señal. Como lo que uso es más un frame grabber que una capturadora con el frame lock... Yo tampoco pierdo señal. Así que lo dejo así y mejor. Pero bueno. Si usas una... El gato, por ejemplo. O una vermedia, live gamer o cosas de esas. Esto... Eh... El triple buffer, guay. Lo que pasa es que con PAL me da problemas con el triple buffer. Y luego tiene... Esto es lo guay. Los métodos de desentrelazado. Estamos usando el motion adaptive. Que esto es lo mismo que hacía el GBS control. Que es por lo que me lo puse. Por lo que me lo monté. Que tanto... Tantas pajas me hizo hacerme. ¿No? Eh... Que usa... Va mezclando los frames. ¿Vale? De forma que el desentrelazado sea... ¿Vale? Esto todavía da problemas con algunas cosas. Por ejemplo... Los típicos juegos donde parpadean... Te hacen daño. Por ejemplo, y parpadeas. Y es un frame sí, un frame no. Con esto se ve raro. ¿Vale? Porque con el... Eso pues da problemas de desentrelazado. Eso... Si los entrelazas siempre vas a tener problemas de una forma o de otra. Porque la... O sea... Lo único que no te daría problemas con eso es duplicar cada... El Bob. Con el desentrelazado Bob. El que... El que salta. ¿Vale? Con eso no te daría problemas. Porque como duplicas las líneas cada vez. Pues tendrías duplicado primero cuando aparece el personaje. Y en la siguiente estaría duplicado cuando desaparece. ¿No? Yo también prefiero que no haya tembleque. Y eso... Para la época de la Playstation 2 y eso... Ya no hay muchos juegos donde pase. Si juegas por ejemplo al contra de Playstation 2. Ahí pues... Es un poco raro cuando te pegan. Pero bueno. ¿Qué más tiene? Tiene... Eh... Ah. Eh... Whiff. Que este... Esto lo mejor es verlo en el juego. ¿Vale? Pero si gira la cámara. ¿Vale? El Whiff. Este es... Un desentrelazado muy típico. ¿Vale? Que si os fijáis en los bordes. Podéis ver dientes de... Como de peine. ¿Vale? Porque... De un frame al siguiente... O sea, básicamente como que los... Como que pone el frame anterior y el... Y el frame que estás viendo. Pone los dos en pantalla. Y claro, cuando te estás moviendo pues... Lo que se haya movido las cosas en un frame pues... Eh... Pues deja en rastro. ¿Vale? Eh... En algunos juegos o... En algunos menús. O sea, juegos por ejemplo en los que solo tengas que desentrelazar los menús y eso. Igual prefieres poner esto a poner... El desentrelazado... Motion Adaptive ese. Eh... Blends... Blends... Tiene el problemilla de que deja... Hace ghosting. ¿Vale? Cuando te estás moviendo... Todo tiene como un... Como un resto... Detrás... O algo así. Es un poco extraño. A veces... O sea, este a veces funciona. Pero este creo que pierdes un poco de resolución o de nitidez. Buenas, Kame. Y luego tienes Bob. Que es el... El famoso Bob. Nuestro amigo Bob. Que de menú se notará más. Ahí en texto. Vale. Que este es el de... El del tembleque. Y luego linear. Es... Eh... Una mezcla entre Bob. Y blends. Si no me equivoco. O sea, hace Bob. Pero luego hace... Hace como un filtro. Y entonces tienes... Tienes todavía un poco de tembleque. Pero... Se suaviza todo. Y luego tienes esto. Que se verá como el culo en el stream. Pero esto simula un CRT. Esto significa... Que tienes... Todo el frame. O sea, lo tienes tal cual en el CRT. Lo que pasa es que no se ve bien. Yo creo que no se ve muy bien. ¿Vale? Que es... Eh... Línea de juego. Línea negra. Y el siguiente frame. Pues al revés. Línea negra. Línea de juego. ¿Vale? Que es como se ve en el CRT. Lo que pasa es que el efecto pues es... Es doloroso aquí. Luego tienes dos filtros para... Para vídeo compuesto. Que esto... Eh... Depende de si estás conectado con una NES. O con una... Mega Drive, por ejemplo. Pues... Igual quieres usar uno u otro. Y esto afecta, por ejemplo, a las jailbars y cosas de esas. Y está bastante bien. Yo no uso vídeo compuesto. Así que todo eso me da igual. Y luego puedes cambiar el espacio de color. Que yo uso full para todo. Y tienes un low pass filter. Que a pesar de que estoy usando buenos cables y todo eso. Si lo quito... Vale. Se pueden ver en muchos sitios... Una... Líneas verticales en el caso de la Playstation 2. No sé si aquí se apreciará en algún sitio. En los colores sólidos se suele apreciar. Pero bueno. Lo dejo puesto. Si no da problemas no hay ningún motivo para quitarlo. Y... Esto... No lo uso. Pero no sé si sabéis. Hay unas nuevas pistolas para juegos de disparos de estos de apuntar a la pantalla. ¿No? Que usan el marco este. Para definir dónde está la pantalla. Y puedes usar esto. Y probablemente puedas comprar esas pistolas para adaptarlas. O sea... ¿Cómo se llama? La no sé qué... ¿Cómo se llama? Sinden o algo así. No sé. Bueno. Y la historia es que puedes... Puedes... Con un adaptador ponerlo en una Playstation o en un... Lo que sea. Vale. Y... Con el... Sinden Lightgun. Sí. Es esa. Con esto no tienes que poner el software. ¿Tiene modo sexo? Me temo que no. Y... Bueno. También puedes hacer esto. Vale. Que ahora mismo se ve mal. Vale. Pero puedes coger un juego que esté a 480i o 480p. Y convertirlo a 240p. En este juego no sirve. Pero si tienes conversiones... Típico juego de lucha que era a 240p. Y la versión que estás jugando está a 480i. Puedes hacer esto y reconvertirlo a 240p más o menos. Y puede... Puedes hacer algo con ello. Pero... Para mí eso es completamente inútil en general. Es una opción que no creo que vaya a usar. Y ya está. Puedes apagarlo. Bueno, dicho esto. Vamos a guardar la partida. Y que todo sea que se rompa el juego o algo. Obviamente no por esto. Sino porque... Estamos jugando desde OPL, ¿no? Vale. Entonces... He perdido lo que estábamos haciendo. Se suponía... Oye, que buen... Que buen corte ahí. Davies. Parece bastante bueno, ¿no? Como C-Gram. Te felicito, compañero. Ahora somos compañeros, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, señor Rogue. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me gusta. El Dorgan Ark puede ser un poco viejo, pero es todavía el mejor en la galaxia. Cuando me despego el barco, no puedo esperar hasta que nos llegamos, así que puedo tomar la helma de nuevo. El mejor en la galaxia. Me gusta el sonido de eso. Muy bien. Por favor, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿qué es? ¿Por qué es Dorgan Goa? Scouting out all of these great hunters. He must have something in mind. Well, um... Ah... ¿Puedo preguntar al captain yourself? It's not really my place to say. Yeah, I figured as much. I mean, Dorgan Goa is going so far as to scout hunters from all over the universe. But... ¿Por qué purpose? Claro, eso es lo que tendrás que preguntar. Oh, uh... Say, ¿qué es lo que vas a pasar through the Rose Nebula? ¿Por qué no te vas a ir a la deck y te vas a mirar? ¿Best seat in town? Eso sí. Coge aire. He abierto los locks en la deck. Puedes llegar ahí desde la caja más alta. Lo he entendido. Voy a verlo. ¿Qué gracia? El barco de madera. Este... Este barco... Lo vimos también en el Dark Club. Quiero mirar más cosas. Esto es un ascensor... Quiero... A ver, podemos hablar aquí con... ¿Qué le cuentas? Tío, menudo peso nos lo hemos quitado de encima ahora que te hemos encontrado. Siéntete ahí y relájate hasta que el capitán se despierte. Carraco. Soy carraco. Es un placer. Ahí fuera estuvo cerca. Dale las gracias aquí y salga luego. Quiero darselas ahora, pero no sé dónde está. Esto es otro ascensor. O sea... Me ha dicho que ha abierto un hatch y entiendo que es aquello de allí. ¿O es esto? No, esto... Por eso está cerrada, Calicanto. O sea... Es que al final, como me he puesto a hablar de eso... Me he perdió... Me he perdió que es lo que me ha dicho, pero... Me ha dicho... Mira, mira esto... Y ya está. Estamos bajando. Lo surgirá en la próxima... No, ya veremos. Cagram. He oído hablar mucho de ti, garra del desierto. Bueno, los dos somos cazas recompensas, así que podríamos hacer un equipo, ¿vale? Lo bajamos solo. ¿Así quieres garra del desierto? Pareces mucho más joven de lo que imaginaba. Ah, bueno. Eso demuestra que no puedes creer todo lo que oyes, ¿verdad? Modelo. ¿Qué hacía un cazador famoso caminando por el campo de esa forma? Gracias a eso, las he pasado canutas reuniendo información. ¿Qué? Me supongo que es por ahí... No, espera. Eso es el otro lado. Es... ¿Por aquí? Ojalá tener una... Una pluma detrás de esas. La forma de veréis este juego cuando esté subido a YouTube. En 440p, si era... Es que además el juego es muy bonito. Es que... Buena elección. Buena elección, Bizandril. No, creo que esté ya en el chat, pero... ¿Hay un cristal? Gracias por salvarme ayer. Literalmente... Hemos cogido aire y hemos salido al espacio. Es porque soy un pirata también. Sí. Hace fresco aquí. En realidad, soy un fake. A big fat funny. ¿Cómo era lo que decían en...? Supongo que no, que luego... Te esperarás hasta el último momento para decirle... Os están mintiendo a todos todo este tiempo, pero nos hemos hecho tan amigos que seguro que no es tan malo, ¿no? ¿Sabes? Siempre he amado este lugar. No sé por qué, pero mirando a las estrellas me calma. Fijaos lo rápido que van las estrellas. O sea, debemos estar yendo a... Cien veces la velocidad de la luz. No sé por qué. O sea, ¿qué tal? Supongo. Mi nombre es Kisala. Bienvenidos a ti, Desert Claw. Soy Jaster. Jaster Rogue. Hola. ¿Jaster? Oh, bien. ¿Has conocido a Poppy? ¿Cómo? Mi padre, Dorg Ngoa. Él es el capitán de este barco. ¿Qué? Entonces, ¿tienes...? Bien, su hija... Oh, vale. Había un escudo protector. Eso explica. Eso explica que vamos a estar aquí en la... Ya no explica. Ahora nos morimos. Nos congelamos inmediatamente. Ahora cambiarán totalmente de aspecto los bichos. A ver. Si un enemigo es demasiado rápido, está fuera de la transacción de disparar. Si te quedas sin munición, no podrás disparar en un tiempo hasta que tu arma se recargue completamente. Solo puedes recargar cierto número de veces en cada combate, así que cuidado. Vale. No. Con alambre. Se llaman malignos. Ay. Jaster, por Dios Jaster Trata Tricuración Joder, tío Me acabé Por el Jaster, por favor Esta, esta La que vuela abajo Voy a cambiar la cámara Venga, no menos Ah, ya está, ya el jefe ya está Está muerto Oye, ¿y esto? Ah, es un punto de guardado Este juego solo recuerdo farmear Como un loco Pero a ver, dispararé si no les alcanzo Pero si está en mi cara pegándome No tengo que dispararle No me ayudo Te hago menos daño que pegándole Mmm ¿Cómo podemos estar cayendo Si estamos en el espacio? En realidad no se pilota Se que voy a dejar que giren Toma los mandos, Jesucristo ¿Qué es eso? Esto es malo Muy, muy, muy mal Estamos caídos en Jerika Gracias por ver ¿Qué hacemos? No sé ¡Wow! ¡Nos vamos a caer! Me mejor encontrar un buen Trabajo Para caer en su corte Para todos Me caídos Me caídos ¡Un terreno blando! O sea Me estáis cayendo Desde el espacio ¡Qué terreno blando! Ah, mira Vamos a caer sobre el agua Caemos sobre el blando Está escalado Técnicamente no Está triplicado Escalar y Lying, doubling Y line, tripling Y eso No es exactamente lo mismo Porque el escalado Crea un frame buffer Y ahí puedes Pues tener Cosas Pero esto Como que va línea por línea No sé si cuenta Como escalado Como que da igual Realmente Aunque me imagino que Bueno, no sé No debería crear más detalles O sea Debería ser Píxeles más gordos La ROM Está por ahí Hombre Que son como Que es un DVD 9 Este juego Además Pues sí Al final Caímos sobre el blando Sí Sí, está Está en la PlayStation Network Además Ahí ya está Escalado a 1080p Está en la PlayStation 4 También Está en la PlayStation 4 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Es usar el flujo de revelación A menudo Para aprender unas habilidades Poisionate de objetos curativos Y de recuperación En las tiendas Desciende al nuevo planeta Con la ayuda De la góndola de aterrizaje Que hay a bordo O sea, el botón Góndola de aterrizaje Verde Otro botón No sé por qué he leído eso Para usar la góndola de aterrizaje Súbete y pulsa X A ver Tengo algo que pueda ¿Sí? A ver Sabía yo que tenía que comprar Cubos de hierro extra No tengo eso No tengo esto No tengo nada más para ti Ok, bueno Y a ti te puedo Ah, ¿ves? Sabía que No, no, asquil Si no farmear encima Es posible O sea, esto es Cura de para... Supongo Además, eso La versión PAL O sea, la versión europea Tiene Tiene 480 Y Tiene móvil en el TSS A 60 60 Hz Así que Objetos difíciles de conseguir Sobre todo al principio ¿Esto significa que no debería No deberían Mejorarlos? O ¿O qué? No es por ahí la gondola Es ahí, ¿eh? Costado Bueno Bueno Bueno, es de 2007 ¿Vale? Este juego salió Casi a la vez que el Final Fantasy XII Venga, Oscar Entonces Se llevó muchas comparaciones Y salió perdiendo las comparaciones Y la gente Se compró el Final Fantasy XII Creo que salió el XII primero Y luego salió este, además Así que aunque sea Del Japan Studio Y del Level 5 Y eso, pues Vamos a saquear esto primero Tumbarnos Estaba pensando Venía a cerrar Para hacer algo de dinero Pero mi nave se estrelló Y ahora estoy atrapado y solo Claro que estoy aquí ¿Quieres comprar algo? Seguro que Que necesitarás mis antíodos En tus próximos viajes Te voy a envenenar Ahora mismo A ver, queremos Vamos a pillar al menos Uno de estos Que nos hace falta Para Revelación Tenemos dinerito todavía No lo sé Ah, dices lo de La pregunta Vale, este es el equipo base ¿No? O sea, mano uno No Un fusil de combate Que dispara fuego Este es mejor Nivel 5 Vale Pues compramos este Tiene menos daño elemental Pero más Daño base Supongo A llegar a menos 20 Vale A ver Aliados De equipamiento Cambiar equipo Y en revelación Vale Pues vamos a ir Por estos dos Entonces Si me envía En la tienda Significa que Sí, eso Lo he Lo he mirado antes Que es O sea Por eso He pillado eso Lo que pasa es que No sale Cuantos Necesito Hay encuentros Aleatorios Pero no es por turnos El juego Vale Voy a necesitar más De estas Entonces Es que claro O sea Sale la esa Pero no sé cuántas Quiero Y es caro Ahora mismo Que no tengo dinero Aquí necesito Dos de estos De hecho Más hielo Y más defensa Vamos a ponerte Más defensa Ah, y aquí tenías Bueno Me da para comprar El otro Sin quedarme Muy en No me 50 No me da más Vale Bueno Sigamos Pantano Rizas Para la derecha Camino a Burkakwa No sé Esperaba algún encuentro Por el camino Pero Mejor así Supongo Este área Debería 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 Pero No hay Ninguno Para encontrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me sorprende ¿Alguien ya ha tomado todo? Eso es imposible No hay nadie Podría Tener Toda 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 Pero es eso ¿No? Son Son Grupos de monos Que dicen Wukiki Cosas así Y se han llevado Todas Envenenado Afección es El ataque De una bestia Puede provocar una afección A uno de tus personajes Durante el combate Para solucionarlo Espera a que se pase Usa un objeto curativo O equipa un objeto protector Que impide Que te envenenen Ok Afecciones Inconsciente Confundido Congelado Aturdido No veo Maldito Pues bueno Tenemos el envenenado Que es Perder vida Constantemente Y en llamas Que también Paralizado No te puedes mover Electrocutado El personaje Sufre conmoción Y pierde Puntos de salud Gradualmente Muy bien Ok Y congelado y paralizado Es lo mismo ¿No? Confundido Olvida su identidad Y ataca a los oleados Ok Gracias Me sigue haciendo mucha gracia Lo de las frutas Sánchez A ver Me voy a morir Sí, por favor Cúrame Sí, cúrate Me gusta que me pidan permiso Para gastar mis objetos Y sí Todo el mundo gana experiencia Pero los que no están en el grupo Ganan bastante menos Ganan dos tercios No Sí Puedes agarrar a los enemigos Y puedes agarrar cosas Que hay por el escenario también Así Así En plan Uy, me he equivocado de botón Así Shup Vaya Me lo han quitado de las manos Y me cuesta disparar Pero bueno Sí, por favor Debería haber comprado más curas Por favor Gracias ¿Queréis dejar de gastar curas? Por favor No siempre No intentes mostrarlo en frente de mí La maldita El problema es ¿Por qué? ¿Por qué consideras eso? ¿Jaster? ¿Por qué Jaster sabría nada de nada si vivía en un desierto? ¿Qué sabe de este planeta? Enemigos que requieren estrategias especiales. Algunos enemigos no pueden ser derrotados por estrategias de bichar normales. Intenta combinar ideas cuando... Si realmente están protegidos por una piel muy dura, atacan los pisoteándolos antes de nada. ¿Pisoteándolos? ¿Simplemente me subo encima? Ah, pues sí. Ah, y se abren. Vean cómo sonríen los sonrientes. Esta ruta, mala decisión. ¡Vamos a mantener este ritmo! Va a ver, hay juegos que tienen más y menos combates aleatorios. No sé. No sonríen. O sea, sí que es verdad que hay muchos juegos que tienen combates aleatorios y luego encima tienen muchos, pero... ¡Oh! ¡Oh! Ah, pues aquí debe ser la otra waifu. Esa da igual, ¿no? Pero... ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Están perdidos! Esto te acabará de terminar en 10 segundos. ¿Estás broma? Bueno, ¿qué siguiente Claw Desert deberíamos esconderlo? Si hay gente alrededor, debería haber un pueblo. Podríamos poder preguntarles sobre esa fruta de fuego. Vamos al pueblo ese de gente que no quiere extranjeros. ¿Tienes un deseo de muerte o qué? Todavía hay gente. Podemos pensar con ellos. Oh, sí. ¿No sería bien? Tenemos un demonio aquí. ¡Vamos! Hay juegos sin juegos. Por ejemplo, el Rudras. El Treasure of the Rudras, por ejemplo. Es un juego que tengo relativamente reciente. Que el final era insoportable. Porque cada cuatro pasos tenías un combate. Siempre. ¿Vale? Pero es más como algunos juegos. O sea, yo qué sé. En un Final Fantasy, por ejemplo... No lo recuerdo como algo tan así. Y bueno, luego sí. O sea, tienes incluso... Sí. También hay eso. Hay juegos donde pasa el tiempo real y... Y... Te sale de encuentros y ya está. Vale. No, pero... O sea, cuando ya digo... O sea, en Final Fantasy VIII tienes combates aleatorios y no es lo mismo que Final Fantasy I. Bueno, vale. Es lo que digo. Dragon Quest... También tiene más o menos combates según... Vale, pero es que también... O sea... Es que Dragon Quest I, por ejemplo, es solo los combates. Entonces... No que es... Es un juego de farmear. El final del... Del Chaos World. Eso fue otra cosa que también... Sé que no es por aquí, pero... Voy a mirar. Ok. Esta jungla es muy distinta a tu planeta desierto. Wow. Gorras. Para que... Jorrillas. Quisala, no te mueras. Oh, no. Estoy aturdido. Sí, sí. Cúrame, cúrame. Gracias. A mí en general, o sea, no me molestan los combates aleatorios como concepto, ¿vale? O que me gustan que tienen. No te puedes agarrar ahí. Y hay juegos donde, pues eso, pues se vuelve un poco... Así. Voy a saltarlo otra vez. Vale. Se prende de fuego. Que aprenda. Ahora estamos hablando. Oh. Que sí. Que os curéis. Madre mía. O sea, la... Me he quedado sin pociones ya. Me quedan 11. He comprado 20. No he comprado 20. No he comprado 20. Ah, he tardado en... Sí. Sí, pero los Pokémon lo que tienes es que... Bueno, en las mamorras sí, pero... Pero fuera, por ejemplo, solo tienes la hierba y eso. Es como... Quieres ir a combatir. Tienes partes en las que está puesta estratégicamente, ¿no? Pero... ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué haría esto? ¿Por qué haría esto alguien? Quizá te vas a morir. Sí. Bien, no vamos a ir por ese lado, vamos a ir por otro lado. Pero bueno, luego también... O sea, hay que tener en cuenta que hay juegos donde tienes objetos para reducir el número de encuentros. ¿Vale? Es como... Es como... O sea, es... Es un mímico, no... No un imitador. ¿Ves como... Ciertamente, ciertamente. No... No creo que vaya a underlevel. Eh... Seguramente tampoco lo estén jugando muy bien. Vale, pero... Es mi primerita vez. Tengo la sensación de transformar de que tenemos poquísima vida. En el sentido de que... Mis aliados, ¿vale? Reciben dos toques... Y necesitan una poción. Porque con el cuarto se mueren. Pero... Supongo que el mímico, pues... Técnicamente también... Seguro que tiene buen loot... Después. Tienes muchos tipos de planetas. A menos dos, Jaster. Tenemos... Es que... Cuántos tipos de planetas. Vale, vale. Como... ¿Sabes? Está... El desértico... Como el que vengo. Está este, que es... Otro tipo. Y luego todos los demás. ¡Jaster! Joder, tío. Tengo bloquear, pero la cosa de bloquear es que todavía cobras. O sea, sufres daño. Sufres mucho menos, eso sí. Cúrate. Pero igual debería aprovechar que tengo un poco de dinero y simplemente volver atrás. Volver atrás y... Bueno, espera, esto ya es el final. Hay algo ahí. Hay un cofre ahí. Como si a un mímico también... Roma, mi tía, da. No te alcanzan hasta que los abres, ¿no? Ah, no te atacan hasta que los mímicos. Espero que no. Pero si no lo sabes... O sea, si no sabes que es un... No sé si se podrá ver la diferencia. Ah, mira, si teníamos un montón de... O sea, me he sacado antes las frutas Sánchez de estas. Vamos a ver. Tenemos el rubí. Tengo algo más... Ah. No, tengo un diamante. Ah, tengo un diamante. Ah. Espejismo. No. No, porque los demás igual se mueren. O sea... ¿Resistencia al fuego nivel 1? ¿Eh? Henry, no me lo había puesto. Carga en carrera. Ahora sí, ¿no? Te has quedado ya sin... Vale. He debido de ponerle... Bueno, en fin. Tampoco... No estoy usando habilidades. Debería usar más. O no, me han envenenado a... A Cgram. Sí, sí, cúrate. Me he dado cuenta que además está subiendo la... Tío. Las cosas que tiene Dark Cloud... Ah, mira. Tenemos... Guay. Tenemos el punto guardado. Y... Entiendo que eso es la ciudad. Así que lo que voy a hacer va a ser... ...teleportarme... ...aquí. Voy a comprar un par de curas. Un editor de IAS. Le puedes decir que ataquen al mismo, que ataquen cada uno a uno, que se mantengan atrás o que... Hagan, no sé qué otra cosa. Se ha dicho que ataquen al mismo. Borbeck. Dime. ¿Crees que puede pegarle...? Eh, ¿cuál? Ah. Ah, ah, ah. Las plazas... No, sí, claro que te atacan. No voy a superar nunca el Dark Cloud. Quería comprar uno más de estos. Pero, sobre todo, quiero comprar... ...unas cuantas de estas. Sufro, pero me gusta. Así que... No... No es malo. Vale. Vale. Pues voy a volver. A ver si me puedo hacer el mímico ese. O sea, poder puedo, si lo juego bien. Ah, en lugar de activarles todas. Vas. Vas a guardar. Aquí, mejor. Visandril, una vez más, inventándose las cosas. Primero nos obliga a jugar a este juego. Con sus 11 votos. O sea, mira, si solo activo a este... Bueno, los activan ellos también, ¿vale? Yo creo que... A ver. Sí, ahí. Eso ha sido un ataque. Bueno, no lo sé. Es que esta gente... Bueno, pues nos quedaremos sin saberlo. Pues puede que sí. Puede que sea buena idea no abrirlos a todos a la vez. Sí, no solo tiene alcantarillas en Dark Chronicles, sino que empieza con unas. El primer set de pantallas del Dark Chronicles es alcantarillas. Vale, ahí, ¿no? El cofre. No, no, no. Tienes que saltar encima. Encima. Ahí estáis. Creía que le prendería fuego con alguno de esos millones de disparos, pero no. No era aquí, la después. Espero que todo vaya bien, dice. Yo también. Entonces tenemos que llegar hasta ese cofre de ahí. Este combate, yo diría que es exactamente el mismo combate que ha salido antes aquí. Así que este igual no era aleatorio. Pero a menos tires encima. Cacho cabrón. Estoy sin... Sin energía. Bueno, se llama gorra, sí. Es un... Es el mono... Es el mono gorra. Vale. ¿Cómo estamos de curaos? Igual me curo antes de... Ha prendido fuego, lo primero. Mira el daño que le... Madre de Dios. Tío, pero es que... O sea... La puntera... No. No. Eso. Así funciona. No puede ser. Que se muere, por favor. No. Uno de vida, uno... ¡No! Ya está. Va. Vaya. Campana espiritual y moneda de cazador. Ambas dos cosas que queríamos mazo. Que hemos estado antes diciendo... Ojalá. Ojalá pudiéramos sacar. Hay algo aquí. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué vamos a tener problemas? Esta es la forma de llegar al... Al puente este de aquí. 40 de experiencia nada más. 40... Bueno... Es como un combate entero. Seguro... A ver... Seguro que... Tiene una mecánica un poco más clara de... Que no he visto. Igual tirarlo... Podrías dejar volteado o algo de eso. Que no he probado. Ha cabido al principio un rato que se ha quedado... Camino del árbol temible más adelante. Mantente lejos y valoras tu vida. Vamos a ir al pueblo y vamos a guardar la partida. Vamos a dejarla ahí por hoy. Valoró mi vida, ¿vale? O sea, tú después de matar la cosa esa... A los siete más de experiencia que este combate. Casi igual de... Igual de difícil. Una cosa que no tiene este... Este juego es el agua del Dark Cloud. Me diréis que eso... Que no lo echáis de menos. Eso sí que da un buen agua. A ver. Vale. Madre mía, nos mal a todos. Sugéreme una poción. Que no quiero abrir en el menú. Gracias. Vale, pero es para Kisara, no para mí. Plátanos maduros. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser teleportarme... Acerca de la casa de Filio. ¿Cómo funciona? Porque la jefa es la reina. Lo que pasa es que es muy promiscua. Entonces está llena de reyes. Es una historia tan vieja como el tiempo. Bueno. Dos horitas exactas. Exactas no, pero casi. Vamos a dejarlo aquí. De hecho... No, sí. Vamos a dejarlo y le voy a hacer una prueba. Pero primero vamos a dejar esto aquí. Vamos a decir adiós a YouTube. Y nada, el miércoles que viene seguiremos con esto. A ver qué tal. A ver si aprendo a jugar. Nada, gente de YouTube, muchas gracias por habernos acompañado durante este stream. Que fue en Twitch. Ahora... A ver... Muchas gracias por el Prime. Bienvenido al nido. Al final ha funcionado. Me está gustando el juego, sí. Muchísimas gracias. Arc por... O Arx. Arx of Ariel. Bueno, se están poniendo nerviosos. Me está gustando bastante. Así que el miércoles que viene seguiremos. El lunes seguiremos con Anacronox. Mañana supongo que tenemos podcast. Y eso. Recordar. El domingo habrá más Resident. Y luego el lunes otra vez. Y todo eso. Porque acabamos ya con Whistland 3. Y así todo queda guay para... Para junio. Para empezar con Metro y Banos otra vez los luneses. Sube los strums estos como directos de YouTube. Sube como estrenos, así parece. Vale. Bueno, pues aquí se acaba. Adiós.